Bueno, hemos salido en el día de fecha con un comunicado aclarando que lo que es el facón como ornamento dentro del vestimenta tradicional del gaucho va a estar permitido el ingreso al anfiteatro durante la edición número 55. Esto a raíz de que hubo eco de un comunicado en el cual el comisario mayor dio a conocer su opinión sobre este tema. Luego nosotros también le hicimos conocer nuestra opinión de que es la tradición, que en la tradición está la sopa del gaucho y dentro de esa sopa del gaucho como un ornamento está el facón. Por eso se ha salido con hoy a aclarar esto, que aquella persona que vaya vestida con la sopa tradicional del gaucho va a poder ingresar con el facón como ornamento. ¿Ningún otro tipo de arma blanca va a poder ingresar? Digo, arma blanca o elemento corta. Exactamente. Vamos a mantener el mismo criterio que hemos venido trabajando estos últimos años. En la edición 54, puntualmente, este fue el criterio. A ver, si me viene una persona bermuda y musculosa, no es por una cuestión de discriminar lo que le vamos a decir, no podés ingresar con el facón, sino que justamente se lo permite porque es un elemento de la tradición. Si vos me venís con una bermuda y una musculosa, no estás dentro de la tradición, por eso no se le va a permitir el ingreso, se le va a pedir que lo lleve a su vehículo, a su domicilio y ahí luego puede ingresar tranquilamente al predio. ¿Ustedes no consideran que es peligroso esto, más allá de que sea parte de la tradición? Teniendo en cuenta que en 54 años que ya se ha realizado la fiesta, podemos decir que tenemos un solo antecedente dentro del anfiteatro, en materia de un hecho, justamente de una persona que no estaba vestida como gaucho y el elemento que utilizó no era un facón, fue un cuchillo berijero que se le llama que había comprado en la Feria de las Inmediaciones.